Segundo, pero han encajado pocos goles contra esos tres buenos equipos, solo Cuaddam a la derecha que se va a meter mucho por dentro y Nico, que está que se sale y marca siempre en todas las jornadas y ojo a Alex Pues ojo que viene Alex, Alex para Adam, mano a mano, Adam, Adam, Adam Se montó en la moto, que huele, que huele, que huele a gasolina porque la tiene encendida, porque va con la flechita para arriba Adam para dentro Todo por los aires cuando un jugador como Alex Jiménez te monta esa que ha montado Por la derecha se despliega, el de siempre, el de casi siempre, Alex Jiménez Era complicado, despejó la defensa Es ese típico disparo que va a esa velocidad y otro partido, además ahora está haciendo hoy en Madrid Y ojo el pase entre líneas para Alex, Alex Jiménez a pulgar la línea de fondo, balón atrás Con Juvenilce, también de esta generación de 2005, cuidado Balón para Adam, 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 Adam Ese balón sacó Gaitán una mano, que la vamos a ver, es impresionante Del Atlético de Pinto, mandando a Madrid, ya han visto cartulina amarilla, Adam y Marco Calón Sobre todo el caso de Marco Calón Pero sí que tiene que tener cuidado que no se le marche, cada vez que el Madrid logra salir en transición Que era gol o gol, no había otra opción Contragolpe, ojo con el resbalón a de Mario, que bien Que buen robo de Alex Que bien Alex, como llegó desde atrás Y ojo que se monta la moto, que viene Alex del primero, del segundo, del tercero Suye bien, es listo, muy buen forista del 6 del Madrid Sale por la derecha Alex Jiménez, que viene en vuelo Que han jugado 90 minutos Y el que va a ser la ciudad de Real Madrid Alex Jiménez, por la derecha, hacia la derecha Balón para Alex Alex que inicia un nuevo ataque con Borja Borja, 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 Borja De nuevo, el esférico para Alex Alex la pone en el centro, Álvaro Galazón La victoria va a ser del Real Madrid Sí, Real Madrid que sigue atacando Es verdad que seguro que tenía que tener cuidado esos últimos minutos Que se estaban complicando Pero no Ergo bombeado, mete la cabeza a Marco Galón Llega desde atrás Alex Jiménez Frente a Alex Bien Alex Jiménez ¡Gracias!